Hola chicos y chicas bienvenido a un nuevo vídeo yo soy Lourdes y te doy las gracias si me estás sintonizando por primera vez a mis fieles seguidores muchas gracias y un beso de grandote vamos a hacer esta manualidad para San Valentín vamos a esculpir a hacer una memoria de nuestras manos a construir como le queramos llamar hacer souvenir como quiera aquí tengo este producto que se llama Memories aquí tengo esto blanco es el yeso y esta que es como crema es como la harina que servirá para la esculpir esta vasija me puede servir si yo voy a hacer una mano pero en este caso yo voy a hacer ambas manos o sea la mía y la de mi esposo entonces vamos a sacar esto que es el yeso y lo vamos a separar y vamos a comenzar con esta harina o no sé cómo le llamarían pero es la masa para hacer esta forma esta masa trae alrededor de 500 gramos la voy a entrar aquí directamente el agua tiene que ser no a temperatura o sea a temperatura normal ni muy fría ni muy caliente está la medida de esta las instrucciones que me trae me dice que tiene que ser a 1700 mililitros de agua o sea un litro y si es 1.7 litros lo vamos a mover y también en este caso me ayudé de lo que es la batidora porque esta harina es como un poquito fuerte y vamos lo que me pide las instrucciones que tengo que tener las manos mojadas una vez que practiquen entonces ya la pueden entrar nosotros tanto que practicamos y al final tuvimos que hacer varias veces varios cambios no las sumerjan hasta el fondo chicas o chicos porque después sería un poquito difícil y aquí estamos 10 minutos en esta tortura bueno chicas y chicos una vez que hemos han pasado los 10 minutos entonces con mucho cuidado pueden sacar sus manitas esta es una buena idea bueno aquí estamos haciendo ambos nuestro regalo de san valentín en este momento pero si tú quieres también puede hacer tu propia mano no sé un corazón o cualquier otra cosa también me parece una idea genial y al momento se mira así bueno a lo primero uno no tiene ni idea que será cuál es la sorpresa pero hagamos la cosa como dicen las instrucciones aquí estoy haciendo el yeso que trae el yeso trae alrededor de mil mil gramos esta masa voy a separar un poquito por si acaso y 250 gran mililitro de agua y así es como va nuestro nuestra escultura o es cumpliendo nuestras manos haciendo nuestras manos qué precioso le tenemos que dar un poquito para que suba el agua y listo yo lo dejé la noche entera por si acaso y miren cómo queda este es el día siguiente porque nosotros lo hicimos en la noche se siente frío muy frío y vamos a desbaratar esto con cuidado la consistencia es como no sé es como fría la temperatura miren está como mojado fría pero es consistente y parece un bizcocho un flan que si yo no sé me da me da ganas de comer ay 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 y con mucho cuidado lo vamos a desmoldar esta consistencia viene siendo más flexible que los moldes de silicona que tenemos para hacer cosas cosas formas y eso que se puede romper y ahí está mi cara yo no lo podía creer jajaja qué precioso nos quedó y lo más lindo es como que lo hicimos los dos juntos como que eso me gustó mucho eso es una buena idea para ustedes y le pueden regalar y barato que es esto sale barato un regalo miren chicas y chicos así es como se ve este tienen algunas pequeñas imperfecciones que principalmente aquí las uñas bueno aquí el anillo no salió el diamantito y aquí las uñas no sé qué fue lo que pasó yo creo que al momento de nosotros sacar las manos las sacamos muy bruscamente bueno pero nada eso vamos a ver si lo reparamos y a ver cómo queda y bueno nada espero que le haya gustado a ustedes tuve que reparar las uñas y miren cómo queda muchas gracias y bendiciones y esperen al próximo video que sería una continuación y una sorpresa para ustedes en san valentín si ustedes quieren más video e ideas le voy a dejar aquí en una lista de videos que he hecho para san valentín besote